¡Hola! Hoy en Ciencias para Todos vamos a hacer algunas reacciones químicas. Vamos a reaccionar el bicarbonato sódico con ácido acético. Hemos hecho una reacción con magnesio y ácido clorhídrico y lo que se ha desprendido ha sido hidrógeno. ¿Dónde? Por aquí. Y lo va a salir en burbujas. ¿Y eso qué es? Eso ahí era ácido y le hemos echado bicarbonato para que no... ...la corriente eléctrica alterna. La corriente eléctrica alterna realmente no hay desplazamiento... ...que reacciona con la glicerina de una forma espectacular. ...creando una estructura de carbón. Ya, ya, ya. Ahora, ahora, ahora. Mira qué potencia le ha sido este. ¡Hala, hala, hala! Esto sí, esto sí. Espectacular. Para reaccionar el bicarbonato con el ácido acético se formará CO2, se desprenderá CO2. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Sí, el globo se hinchará. ¿Se va a hinchar el globo? Sí. Muy bien. ¿Aquí alguien lo haga? ¿No explotará? No lo sé. Cuanto más de hecho se haga contenido el globo, más rápido cae el globo. En este bote tenemos el indicador y en este bote tenemos agua destilada con sosa. Y al echarlo, pues hace una reacción química que lo... que quita protones. Y este, eh, lo observa. ¿A dónde se va a ir? Se lo echó hace unos litros. Y se fue. Y se fue. ¿Quién se ha ido? El color rosa. El color rosa. El color rosa. El color rosa. El azúcar es un hidrato de carbón que con el ácido acético se deshidrata y forma una estructura de carbón. Deja. Vamos a hacer esta mano. La mano, por ejemplo. La mano es el cero y ahora. En este caso, estamos usando un transformador para convertir la corriente alterna en corriente continua. y mediante el polo positivo y el polo negativo convertir, o sea, cubrir una moneda de cobre y lo que sale ya por el polo positivo es oxígeno, que se ha convertido en oxígeno alimento El dicromato de amonio reacciona al calentarse como una reacción química parecida a la de un volcán Esto ha sido todo por hoy, el próximo día continuaremos investigando ¡Suscríbete al canal!